Desde aquí del Cerro Colorado, el gran mirador de Tijuana, para todo mundo, vamos a transmitir esta canción, el anuncio más perrón de México, y la Chayeneapa, vámonos con ella. Mi hijo me preguntaba, y la Chayeneapa, y triste le contestaba, la tenemos que dejar, se me acabaron las tierras, y la tuve que empeñar, era lo que me quedaba, para volver a empezar, en una casa de peño, la Chayene se quedó, y mi chabaco muy triste, otra vez me preguntó, y la Chayeneapa, no se debe de quedar, sin la casa, sin las tierras, me tendría que tocar, y la Chayeneapa, no se debe de quedar, sin la casa, sin las tierras, me tendría que tocar. Quería la Chayene, niño. Mi plebe no comprendía, lo que a mí me sucedió, soñaba con su Chayene, otra vez me preguntó, y la Chayeneapa, no se debe de quedar, sin las casas, sin las tierras, me tendría que tocar. Y la Chayeneapa, no se debe de quedar, sin las casas, sin las tierras, me tendría que tocar. ¡Ey! Quería la Chayene, a bailar la cumbia de la Chayene, aquí en el Cerro Colorado, desde Tijuana, para todo el mundo. En una casa de empeño, la Chayene se quedó, y mi chabaco muy triste, otra vez me preguntó, y la Chayeneapa, no se debe de quedar, sin las casas, sin las tierras, me tendría que tocar. ¡Y esa fue la cumbia de la Chayene!